Buenos días, aquí vamos como todas las mañanas ahora a dar un paseíto, respirar el aire como siempre digo y voy de una bendición bueno, pues buenos días grupo cuquilleros españoles y aficionados aquí voy andando como todas las mañanas y esta mañana he colgado un vídeo de cómo voy al campo con mi pájaro, el puesto portátil, la escopeta, cada uno lo hace como bien le va a mí me va bien así y me refiero a la forma de cazar de cada uno, la perdí reclamo llevar al pájaro, transportar el pájaro al campo, reclamo siempre se ha dicho siempre se ha visto, se ha escrito, se ha comentado que los pájaros se llevan colgados en las pardas, se llevan colgados, eso lo hacían los antiguos, yo también lo he hecho muchísimas veces porque yo no estoy cazando ahora, yo llevo una pila de años, muchos años cazando el reclamo y mi forma de transportar mis reclamos pues a mí me parece muy bien con todo el respeto ¿no? como he dicho cada maestrillo zulibrillo y pájaro lo llevo en la mano porque si te falla, si te falla el pájaro, vete para tu casa ya porque si el pájaro te falla, lo digo, ¿por qué lo digo? porque si los pájaros siempre se han colgado en la espalda o en la mano ¿no? porque si es un trayecto corto, no te lo va a colgar te vas a ponerlo donde tiene el cose y lo va a colgar a 300 pasos ¿no? no te lo va a colgar ahora si yo voy a un kilómetro o kilómetro y medio donde quiero colgar donde yo tengo el pensamiento de colgar y el cose no llega tengo que pasar alambrado, pasar alambrado, tengo que abrir cancela si me lo cuelgo atrás, porque yo lo llevo colgado siempre, antiguamente, ya no a lo mejor hay que pasar un alambrado, hay que quitarse el pájaro, el pájaro se está dando cabezazo tú te agachas para coger las cosas, los utensilios, el pájaro ya lo lleva colgado porque lo primero que hace es colgarte el pájaro coge la escopeta, el pájaro va tumbado ya atrás ¿no? el pájaro ya va dando cabezazo ¿no? si lo pone en el suelo, coge la escopeta, coge el puesto, te lo cuelga y después lo último que coge el pájaro, lo lleva en la manita lo lleva en la mano pum, 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 pum para mi entender, el pájaro va sufriendo menos aunque atrás tampoco sufre, pero vamos cada maestrillo es lo que, es como lo hago yo que lo haga cada uno como quiera porque siempre sale alguno diciendo, eh, pues siempre se ha llevado cada uno lo haga como, ¿no? mira, 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 mira mira, es un pando pájaro, oye mira, no se, no se ve, ¿no? tan lejos, tan muy lejos, un pando pájaro eh otro sitio, cuando llego al sitio llego al, donde quiero colgar por ejemplo este árbol, ¿no? pues, meto el gancho lo meto aquí lo meto aquí dentro sin cortar nada clavo al gancho mi gancho tiene no es como ahora moderno que es un redondé que es un y ponen el pájaro en lo alto y el pájaro seca perfecto está muy bien pero yo no yo tengo el pincho con un clavo en el pincho un gancho un gancho en el pincho así cuerco al pájaro ya he colgado yo ya he colgado yo los ganchos los ganchos los tengo colgado que es lo que se cuerga el pájaro ¿no? lo tengo para amarrar el pájaro en el campo sin cortar y sin pizar el suelo lo menos posible porque el suelo hay que pretender de no pisarlo mucho una pisoteada la vuelta corta matas por aquí a corta matas por allí todo cortado no 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 se puede cortar los jamones cortar porque te estorbo a patirar porque no vaya a ser cuando entre el pájaro no vea no tu cuerga el pájaro no toque nada nada es lo que yo hago es lo que yo hago ¿eh? el campero el campero autóctono manda huevos pájaro llega a una distancia de 10 metros 15 metros y se queda parado o se vuelve empieza a picotear empieza a picotear mira y se vuelve el campo no tiene celo no es que el campero ha visto ya lo que hay intuye y sabe que allí hay algo raro no se puede pisar no se puede cortar hablo de la pedía autóctona hablo del campero de pájaro de sierra mira mira los coneos mira los coneos mira cómo salen los coneos es lo que mi experiencia ¿no? los años y siempre he tirado pájaros por eso porque la mitad de los pájaros por los fallos de nuestro por los fallos estropeamos estropeamos el pájaro estropeamos esta cacería yo lo digo que esto no se está descubriendo ahora que esto hace miles de años que está descubierto todo pasa que yo cuento como lo hago yo yo no estoy inventando nada yo no estoy inventando nada pero es lo que yo hago lo que yo publico y si hay algún alguien que lo coja pues mira bien ¿no? pues nada eso es lo que yo explico mi experiencia y mi forma de entender esta modalidad ya tengo allí 4 o 5 pollitos nuevos que me han traído de mi sobrino me ha traído mira 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 allí un bando pájaro mira 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 ya 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 digo ya qué bonito qué bonito señores qué bonito señores qué bonito qué bonito esto es una bendición bueno pues sigo andando sigo andando y nada más yo explico más o menos lo que yo he vivido lo que yo mi experiencia mi forma de colgar mi pájaro de forma de llevar de llevar pájaro al campo de hacer las cosas en el campo para que el campero no extrañe y ya está ya vamos ya por 8 minutos y ya se terminó ¿vale? otro día seguiré con otra cosita porque no me quiero largar desearos a todos un feliz sábado y mañana más y mejor hasta luego Lucas